Final del partido en el Libertadores de América ganó Independiente 1 a 0 frente a Rosario Central. Era un partido que tuvo bastantes condimentos, que fue un encuentro bastante interesante por lo menos para el análisis. En un primer tiempo que Independiente fue superior al equipo rosarino. Un equipo de Tevez que creo que salió a buscar el partido sabiendo que podían los primeros 45 minutos con el empuje de la gente sacarlo adelante. Le falta el gol a Avalos. Le falta el gol al ex 9 de Argentino Junior. Pero está claro que el desgaste, el despliegue. Ya sabemos que al 9 se le piden goles. Pero hoy prácticamente le salvó uno en el segundo tiempo a Independiente. Una jugada que quedaba solo Malcorra en un centro atrás. Del lateral por izquierda del equipo Canalla. Y que cerró justito barriendo al piso para que Malcorra no termine marcando el empate. O por lo menos rematando de frente al arco entrando con pelota y todo adentro del área de Independiente. El gol lo hace Mancuello. Un jugador que necesitaba volver al gol. Un jugador que necesitaba este mimo de la gente de Independiente. Los aplausos, la ovación. Se había hablado bastante de Mancuello. De que la vuelta no venía siendo buena. Que es cierto. Pero algunos ya más o menos querían que no juegue. Y al final te ves. Hay que decirte una cosa Carlitos. Al final teníamos razón los que decíamos que no tenía que jugar Quiñones. Hoy Saltita González hizo un buen partido. Hizo un aceptable partido. Tampoco fue una locura. Tampoco fue una locura el partido de Marconi que hizo un buen partido. Pero que hizo una falta innecesaria que casi le da el gol a Central. En la misma jugada. Y que el arquero Rey, si bien no tuvo una noche con muchas apariciones. Porque la realidad es que Central no hizo un buen partido para nada. Para nada. Y ya vamos a estar hablando de los cambios de Russo que son. Para mí los grandes causantes de que Central no pudiese empatar el partido. Más allá de que creo que el nivel defensivo independiente es bueno. La figura termina siendo Rodrigo Rey. Porque la pelota que saca sobre él ahora es impresionante. La pelota que le sacó a Cervera. Que Cervera erró dos mano a mano con Rey. En el primero para mí define bien. Y la pelota pega en el palo y se va. Si pegaba en el palo y entraba íbamos a decir que era un golazo. Fue el peor partido del Aso en mucho tiempo. Creo que Fedorco lo salvó en varias situaciones. Fedorco otra de las grandes figuras de Independiente. Pero en esa jugada Lazo queda pagando dos veces. Encima se come el caño de Cervera en esa jugada. No fue un buen partido a mi entender de Lazo. Cinco puntos para lo que venía jugando. Que venía siendo bastante bien. Creo que hoy fue un partido cinco puntos de Lazo. Pero Fedorco para mí fue el mejor de la defensa de Independiente. Junto con Damián Pérez. Otra de las grandes figuras. Rodrigo Rey. Damián Pérez. Y Fedorco son las tres figuras de Independiente. Hoy. Me gustó la entrega que tiene Ábalos. Me gustó... Me gustó Marconi dentro de todo. Marconi creo que hizo un buen partido en la televisión. Por las cositas que ya sabemos que tienen algunos con Bragarni. Lo que hicieron poner como la figura del partido de vuelta. Para mí están inventando. Ya a esta altura. Alex Luna que me gusta. Porque es un jugador que intenta. Que va. Pero que le faltan cinco para el peso. Pero yo creo que va a terminar encajando bien. Pero los cambios de Russo. La realidad es que son... Muy malos. Porque terminó sacando... A Malcorra. Y a Campas. Sacó a Lovera. Que era el que tenía que sacar. Pero tenía que entrar Dupuy. Luca Martínez Dupuy tenía que entrar. Porque a Cervera no le llegaba la pelota. Y no solamente a Cervera no le llegaba la pelota. Sino que le sacó a los tipos que podían hacerle llegar esa pelota. Central tenía que jugar con un punta más. Además de Cervera. Tenía que sacar a Lovera. Y que entre Luca Martínez Dupuy. Y Central jugaba con dos delanteros. Con Malcorra sobre la derecha. Y con Campas sobre la izquierda. Y sacó a los dos. Más allá de que para mí Campas tuvo un flojo partido. Y Malcorra alternó buenas y malas. Pero son jugadores que no podés sacar bajo ningún punto de vista. A menos que estén muertos. Pero no era el caso. Yo creo que tendría que haber entrado Dupuy. Y jugar con Cervera. Obviamente que el hincha de Central está muy enojado con Cervera. Por estos dos goles que termina errando. Que terminan siendo fundamentales. Porque después de la del palo de Cervera en el primer tiempo. Viene el gol de Mancuello. En un error de Quintana. En un pase de Ábalos espectacular. Porque si bien el centro es de Damián Pérez. Y Ábalos logra ganar la posición. Ábalos no puede. Y se da cuenta que no puede terminar rematando al arco. Y termina dándole un pase. A Mancuello Bárbaro. Que después. Tras una buena atajada de Brown. Termina despejando Quintana mal. Y Mancuello agarra el rebote y marca el gol. Quintana que venía. Haciendo un buen partido. Pero se termina equivocando en esa jugada. Después casi mete un gol en contra en el segundo tiempo. Y después. La jugada del final. Que todo central aproximadamente. Fue a comerse a Rey Hilfer cuando terminó el partido. Que es la falta de Quintana sobre Rodrigo Rey. Es falta. La realidad es que es falta. Porque Quintana tiene el antebrazo a la altura de la cara de Rey. Y está claro que le impide que el arquero pueda tomar la pelota con las dos manos. Para mí es infracción clara. Además de que Quintana no es que marca el gol. Sino que se lo hace en contra a Rey. Porque la pelota le pega a Rey. Y Rey queda caído en el piso. Entonces la falta es por todos lados. No es que cagaron a central y ayudaron a independiente. No. En este caso no. A independiente lo han ayudado en otras ocasiones. Pero no en este caso. Para mí a central lo perjudicaron los cambios que hizo Ruzo. Para mí el partido lo pierde Ruzo. Además de que lo gana independiente. Con grandes figuras del partido. Rey está claro que para mí es la figura del partido. Porque si Rey no ataja a esa, el partido termina uno a uno. El partido termina uno a uno. Perdía dos puntos independiente. Hoy Rey le hizo ganar dos puntos a independiente. Es la realidad. El arquero de equipo grande aparece en esas ocasiones. Fedorco pareciera que está jugando hace cinco años en independiente. Es tremendo lo que hace el chico que llegó de Chicago. Tremendo. Le salvó al Aso de tener un partido paupérrimo. Paupérrimo y de volver a ver al viejo Lazo. Damián Pérez que juega con unos, con unos así juega. Así lo juego que tiene Damián Pérez para jugar al fútbol. Porque al tipo le cortaron el labio. Le volaron tres dientes de un codazo en el último partido contra Huracán. Y en este partido iba a todas. Iba a todas. Gritó el gol como un hincha más. Ese es un jugador que necesita cualquier club. Damián Pérez. Gran partido de Damián Pérez. En central me gustó Mauricio Martínez. Fatura Brown creo que tuvo dentro de todo un buen partido. En el gol está claro que no puede hacer nada. De hecho, la primera que le ataja Mancuello es tremenda. Creo que en central fallaron sobre todo los tres del medio. Que alguno me va a decir, pero si dijiste que no lo tenían que sacar. Pero fallaron, entonces está bien los cambios rusos. Yo creo que jugadores como Malcorre y como Campas los tenés que dejar los 90 minutos. Porque siempre son capaces de hacer algo. Siempre son capaces de hacer algo. Yo creo que tenía que entrar Dupuy para darle una mano a Cervera. Y que central juegue con dos puntas. No lo quiso así Ruso o no lo entendió de esa manera. Y central termina perdiendo el partido. Merecido triunfo para Independiente. Era injusto si la última de Cervera entraba. Y terminaba uno a uno. Pero bueno, el fútbol al fin y al cabo tiene estas cosas. Si hubiese empatado Cervera en la última. Hablaríamos de un injusto empate. Pero bueno, la realidad es que apareció Rodrigo Rey. Que queda a mi entender como la figura del partido. Independiente que suma tres puntos importantísimos. Central que a pesar de ganar su primer partido en el torneo en la última fecha. No termina de poder encajar. De poder ver nuevamente ese equipo. Que supimos ver durante la Copa de la Liga anterior. Que lo terminó sacando campeón. Y vimos un Independiente que la realidad es que el primer tiempo jugó bien. El segundo tiempo para mí se quedó. En los contragolpes no estuvo fino. Quizás no fue el mejor segundo tiempo de Independiente. En relación al primero. Pero se lleva tres puntos. Y eso al final es lo que cuenta. E Independiente va a seguir peleando. Para meterse entre los cuatro mejores de la Copa de la Liga. Obviamente con nueve puntos. Sacados de tres victorias. Más el punto conseguido frente a Huracán. Que en ese partido Independiente perdió dos puntos. Porque Independiente los dos puntos que perdió con Huracán los podría haber perdido hoy. También. Y salvó Rey. Porque con Huracán Independiente debió haber ganado. Pero jugó todo el partido con un hombre de más. Prácticamente. Y jugó algunos minutos con dos futbolistas. También de más. Pero bueno. La realidad es que Independiente se lleva un triunfo por 1 a 0 de su cancha. Su gente dentro de todo me parece que hoy sí tiene que estar conforme. Y quedó clarísimo que Quiñones no puede jugar en el primer equipo Independiente. Sé que tiene que jugar Saltita González. Que tiene que jugar Marconi. No sé si tendrá que seguir jugando este chico Luna. Pero tiene que estar Mancuello. Para mí tiene que estar Canelo. En este equipo Independiente. Entró el chico Tarsia. Un ratito. Para mí tendría que haber jugado Canelo. En vez del debut de Tarsia. Que se lo vio nervioso. Normal. Porque era su primer partido. En primera. Cancha llena. 40.000 espectadores había en el Estadio Libertadores de América. Y se entendía la presión. Yo creo que tendrá que haber jugado Canelo. Que habrá que ver qué pasa. De por qué no está jugando en el primer equipo. Pero bueno. Lamentablemente para Central. Esto es lo que toca. Y veremos si el equipo Canalla. En la próxima fecha puede volver a remontar. Jugando como local en San Nicolás. Nos estamos viendo. Like y suscríbete. Y nos estamos viendo en la próxima. Y felicitaciones a la gente Independiente. ¡Gracias!